Figuras buenas, bonitas y baratas parte 2 Hoy desde la poderosa China nos llegó esta Netsuko Y vamos abriéndola deprisa porque esta figurita la verdad me da mucha intriga, espero que esté perfecta Como era de esperar no viene con ninguna protección pero al menos tenemos su cajita Vamos dejándola aquí al ladito para checar la figura Y tremenda figura que tenemos en nuestras manos, en serio se ve muy bien No tiene detalles de pintura, no tiene bordecitos esos feos Y además el nivel de detalle que tiene el bambú de la mano y de la boca en serio se ve espectacular Por todo esto y el nivel de detalle que tiene yo le doy un 9 Y yo soy Jolifiguras y nos vemos hasta la próxima